Y señores, después de la operación, presento a... ¡Conamín! 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 Buenas noches. ¡Eh! ¡Sí es Conan! ¡Para que era blanco! ¡Sí! ¡Miren lo que traigo, raza! ¡Y mis golpes! ¡Tiene más brillo! ¡Eso! Para quienes tienen dudas, aquí está Conan Big. Me decías que te quisiste estirar un poquito la cara y tuviste algunos cambios. Sí, sí. De hecho, los párpados también te los operaste. ¡Ah, claro! Pero aquí, más que nada, yo tengo 200 años. ¿Qué? ¡200 años! ¡Tiene 200 años! ¡Rectiliano! ¡200 años! También tenemos para comer, para conservar. ¡Se va a comer el plátano con la casca! Imagínense. ¡Sí! ¡No! 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 ¡Nos te van a comer! ¡No te van a comer! ¡Adelante! ¡Hay una cascara de limón! ¡Adelante! O sea, aquí lo más recomendable es... Pero más que nada, para estar así es, hay que comer el arroz, la papa, el camote. Conan, ¿qué es un carbohidrato, Conan? O sea, es como para estar acá. Camote, papa. Es para conservar, para las articulaciones, para las articulaciones de la sangre. Claro, ya, el plátano es puro cotáceo. A ver, Conan, siempre te has comido el plátano con todo el cáscaro, adelante. Claro que sí, siempre yo, siempre, Conan, siempre. Con todo el cáscara. Siempre, siempre como yo el plátano, siempre, todos los días. ¡Cómetela! ¡Adelante, adelante! ¡Ándale! Conan se va a comer el plátano. Ya, ya, lo que sigue, lo que sigue. Con la cáscara. ¡Bien! Y ahora, el limón, la cáscara del limón. Tanto nos has dicho de la cáscara del limón. Me ahogo, me ahogo, me ahogo. Me ahogo, me ahogo. También el guatiforre. A ver, ya no es una fiesta. No, ahora, cuando vamos a una fiesta, ya no se dice, voy a un cumpleaños. Ahora se dice, voy a un guatiforre. ¡Ay, cáscara! ¡Un guatiforre! ¡Gaviotas! ¡Es la gaviotas! ¡Sí, gaviotas! Tranquila, tranquila. Tranquila, gaviotas, tranquila. ¿Y qué dice el guatiforre? Bueno, pues ahora ya no se dice, ¿cómo le han dicho? ¡Gieñón! ¡Gieñón! ¿A ti quiere el helicóptero? Ya no se dice, voy a un cumpleaños. ¡El helicóptero! ¡El helicóptero! ¡El helicóptero! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira el helicóptero! ¡Gira, gira, gira! ¡Sí, es Conan! ¡Conan, Conan! ¡Qué bonas! Oye, este Conan nos cae mejor, ¿verdad? Sí, ahora con esto es... Es más buena onda. Ya no se dice... ¡Sí, señor! Ahora... ¡El cancionito! Pues tenemos la cancioncita del guatiforre. Tenemos la cancioncita del guatiforre. No, y dice... Guatiforre. 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 ¡Si es Conan! ¡Sí! Guatiforre. ¡binary, eres el mejor! Y ahora le va a dar una mordida a Limón. Dice que quiere cantar la troca, pero primero le va a dar... ¡Uy, no! Permítame, no te lo vas a tragar, le vas a morder. No, no, se lo dejo, se lo dejo, se lo dejo, se lo dejo. Vamos a la troca, la troca. Parece, parece que es un impostor. No es Conan entonces. Vamos a la troca. Sí, sí es Conan porque ya produce, quiere la troca, quiere la troca. ¡Eh! 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 ¡ Y así a pesar de todo, tú no sales corazón, voy cántale y vuelta y vuelta, gritando por tu cantón. Y así a pesar de todo, no te dejarán salir, voy cántale y pita y pita, pa' que no fueras torrida. Pipi, escucha mi pito, ándele por favor, pipi, porque te necesito, pero por tu amor. Gracias a todos. Sí, es Donald. Solamente, solamente falta que le des la mordida al limón. Nada más te falta la mordida al limón. ¡Qué pasó, grupa! Ahí está, la mordida al limón. ¡Bien! 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 ¡Bien!